En la sede del Deportivo Marquense se hizo la presentación oficial de la nueva Junta Directiva, donde Juan José Pérez asumió a la presidencia y Luis de León como presidente adjunto. Dentro de esta conferencia de prensa se mencionó que fue bajo la confianza de la Municipalidad de San Marcos que ellos asumieron el cargo. Creo que formar parte de la Junta Directiva hoy no es un privilegio sino es un reto, es una gran responsabilidad a la cual todos hemos aceptado, esperando en Dios primeramente y a la afición y a todos nuestros profesionales y poder llegar a un objetivo o final feliz. En cuanto a la incorporación de nosotros a la Junta Directiva, pues fue una confuesta que hizo la Municipalidad de San Marcos y que justosamente nosotros aceptamos, con todos los retos aceptamos. Además, se mencionó sobre la confianza de la continuidad del cuerpo técnico, el cual es dirigido por Ulises Sosa. En los próximos días la nueva Junta Directiva podría entrar al mercado de piernas, esto para la contratación de nuevos jugadores. Un reporte desde San Marcos, en Cámara, Luis Miranda, Jenner Barrio Reportero.